Hay que tener mucho cuidado, este troyano puede tomar el control de tu PC Específicamente si tienes Google Chrome Ya Microsoft ha lanzado una alerta Comencemos ¿Qué tal? Como siempre ya lo sabes, bienvenidos a un nuevo video Si, una nota informativa en torno a la seguridad Porque Microsoft habría lanzado ya una alerta Sobre un nuevo y sofisticado malware Denominado Steelhack RAT Un malware troyano de acceso remoto por la sigla RAT Que representa realmente una amenaza para los usuarios de Windows Y especialmente para aquellos que están utilizando el navegador Google Chrome Este malware fue descubierto el pasado mes de noviembre de 2024 Y combina técnicas avanzadas de evasión, persistencia y robo de información sensible Incluyendo las credenciales almacenadas, los datos del sistema y las claves de criptomonedas Y realmente, podrías hacerte la pregunta de qué es Steelhack RAT y cómo opera Pues Steelhack RAT es una pieza de software malicioso que se instala sigilosamente en un sistema Windows Generalmente mediante programas o actualizaciones falsas que aparentan ser completamente legítimos Y si ya venimos arrastrando problemas en cuanto a las actualizaciones No es de sorprendernos que nuevamente las actualizaciones ahora las estén utilizando como camuflaje Que contengan toda clase de malware Una vez infectado el equipo, el troyano se comunica con los servidores remotos Permitiendo a los atacantes ejecutar comandos, recopilar información y mantener ocultos durante largos periodos de tiempo Y Microsoft aún no ha atribuido este troyano a un grupo cibercriminal específico Ni ha identificado una geolocalización precisa de su origen Aunque sí, advierte que sus capacidades realmente son preocupantes Ahora que ya sabemos cómo opera Hay que sacar que las principales capacidades de dicho troyano serían las siguientes El reconocimiento del sistema Porque el malware recopila información detallada del sistema operativo Incluyendo todo, el número de serie del BIOS La presencia de webcam Las sesiones abiertas de escritorio remoto Qué aplicaciones se están ejecutando en segundo plano Toda la información que permite al atacante perfilar minuciosamente al dispositivo que es infectado Por otra parte, el robo de credenciales y los datos del navegador Porque Stiles y Rat es capaz de extraer las credenciales almacenadas de Google Chrome Accediendo y descifrando las claves de cifrado Que a la vez protegen las contraseñas guardadas en el navegador Por otra parte, ataques a carteras de criptomonedas Porque uno de los objetivos más preocupantes del troyano Es el extraer las criptomonedas El malware escanea el sistema en busca de extensiones de monederos digitales instalados en Chrome Que a ver, hay una gran cantidad como Metamax, Truthwallet, Phantom Entre otras 20 y extrae sus configuraciones para comprometer las claves privadas y contraseñas El control remoto y la persistencia porque este troyano establece una comunicación con servidores externos A través de los puertos de TCP53, el puerto 443 o el 16000 ejecutando una petición de quien lo controla Realizando órdenes como reiniciar el sistema, borrar el registro, ejecutar aplicaciones, manipular el registro de Windows E incluso poner el sistema en suspensión Además cuenta con mecanismos de persistencia que permiten su reinstalación automática si es eliminado La monitorización de portapapeles porque una de sus funciones más invasivas es la vigilancia continua de contenido de portapapeles Este malware busca especialmente información sensible como direcciones, claves y a la par también contraseñas relacionadas con la criptomoneda Tron Especialmente utilizada ya por el continente de Asia Y también la evasión forense porque este malware borra registros de eventos, detecta herramientas de análisis, evita entornos de sandbox y ofusca llamadas de APIs de sistema para dificultar su detección y el análisis técnico Y ante todo ello Microsoft señala existencia ya de un fichero En WStartup PC RCTL64.dll como un archivo infectado, un dll camuflajeado Microsoft han difundido una serie de recomendaciones para mitigar ya el riesgo de la infección Que sería evitar las descargas de fuentes no oficiales especialmente de software, extensiones O las llamadas falsas actualizaciones del sistema operativo de Windows 10 o de Windows 11 Las puedan utilizar como un camuflaje al momento de instalarlas, se te instala este otro ya no realmente peligroso Y obviamente usar navegadores con protección integrada Aquí aprovechan obviamente Microsoft para proponer su propio software Hablamos obviamente de Edge que incorpora Smart Screen para bloquear sitios maliciosos Claro Microsoft siempre haciéndose la mofa ahí para poder estar ofreciéndonos el navegador y enmarcando que es superior a Google Chrome Y obviamente también activar herramientas de anti-malware para tener una doble protección Así es que ya lo sabes, este troll ya no es capaz tanto de evadir tu detección como reinstalarse por sí mismo Y mientras invadirá toda tu privacidad Ya estás muy informado, te dejo enlaces abajo en descripción Acerca de más detalles sobre la cuenta de información Yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta un futuro video Bye Bye Máser Tutos Máser Tutos Aprende fácil con cada explicación Cada video un paso más Dale like y comparte, no te quedes atrás Suscríbete, únete a la Crew Máser Tutos Siempre al 100 canal en la informática Dale gaigo, no al pie Dale gaigo, no al pie ¡Gracias por ver!